Música Guillermo de Iriboitía, Irimac S.A. de nuevo presente en esta Expo Máquina. Si, como los últimos dos años estamos aquí muy entusiasmados, la verdad, no solo desde la empresa, sino como sector con esta nueva Expo Máquina. ¿Con qué novedades se van a presentar? Tecnológicamente las marcas, aunque parezca corto el periodo de un año, generan algunos adelantos tecnológicos, algunas novedades. Siempre hay un grado de innovación que se puede mostrar año tras año. ¿Cuál es la expectativa que les genera la tercera Expo Máquina? Y para nosotros es fundamental enviar un mensaje de optimismo en una coyuntura que no es de las mejores en nuestro sector. El sector de la construcción está llamado a dinamizar la economía. Entonces para nosotros esta apuesta de exposición de maquinarias, que genera empleos, que genera volumen de negocios, que atrae inversión de afuera, es realmente oportuna. ¡Gracias!